A través de redes sociales viene circulando un extracto del partido por Copa Libertadores entre The Strongest y Defensor Sporting, donde aparece una sombra negra que corre por una de las tribunas del estadio Hernando Siles de la Paz. Y se cree que se trataría de un fantasma. Las cámaras de Fox Sports captaron esa imagen y hoy viene causando revuelo. ¡Gracias!